Enfermedades típicas de Latinoamérica. En este video hacemos referencia a enfermedades muy particulares que solo los latinoamericanos hemos padecido y conocemos muy bien. Número 1. Patatus. Es un ataque súbito, físico o mental de origen desconocido, el cual puede ser objeto de hospitalización para su observación. Número 2. Totas. Consiste en un golpe fuerte sufrido en cualquier parte del cuerpo, especialmente en la cabeza. Número 3. Angustia en la boca del estómago. Rara sintomatología, aún no estudiada por no poderse encontrar ni la boca del estómago ni la angustia en cuestión. Número 4. Jodido. Estar mal, con algún dolor generalmente en alguna o todas las partes del cuerpo, pero también atribuible al dolor de estar sin trabajo o sin un centavo. Número 5. Yeyo. Cualquier trastorno repentino que sea lo suficientemente grave como para ir al médico, tomar remedios y faltar al colegio o al trabajo. Número 6. Jartera. Estado anímico negativo en que nada parece agradarle al paciente. Número 7. Chichón. Protuberancia craneal usualmente causada por el totazo sufrido por un patatus. Número 8. Soponcio. Padecimiento de personas mayores. Este depende del estrato social. Manteniendo el nombre de soponcio se ocurre en personas adineradas y patatus en personas de estrato bajo. Y si en tu país también padecen enfermedades particulares, menciónalas en los comentarios. Cuéntanos cuál es su nombre y en qué consiste cada uno de sus síntomas. Número 8. Soponcio. Padecen enfermedades particulares.